Esto es Compars Game ¿Qué pasa Compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva noticia para Minecraft En esta ocasión Compars, la noticia va enfocada a una consola ¿Cuál será? Pues Nintendo Switch Y es que Compars, Minecraft me acaba de responder hace breves minutos De que la versión de Bedrock para Nintendo Switch está pendiente de certificación para hoy o mañana ¿Qué quiere decir esto? Pues que la actualización de Bedrock para Nintendo Switch posiblemente salga en un par de días O en una semanita, más o menos, es decir, que ya no le tiene que quedar casi nada para que salga Y que los jugadores de Nintendo Switch por fin puedan disfrutar de la versión de Bedrock ¿Vale? Así que, bueno, básicamente esta es la noticia Conforme me han respondido, directamente he avisado también a unos que otros compañeros de YouTube Para que pudieran enterarse de la noticia Y directo también a hacer el vídeo para que os podáis enterar ¿Vale Compars? Así que, pues nada, esto es todo Espero que os haya gustado esta noticia Como siempre sabéis que si queréis más noticias de Minecraft Pues este, os podéis suscribir a este canal ¿Vale? Un me gusta y un comentario Como siempre se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos, feliz diversión Y hasta pronto Compars, adiós ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!